Igual que en Cartagena, alguna turbulencia ligera moderada, algo incómoda no afectará a la seguridad del vuelo. Cartagena nos está esperando una temperatura de 31 grados centígrados y algo de turbulencia a nuestra aproximación. Por favor le solicito sigan las instrucciones de seguridad de cabines con nuestra seguridad. Gracias por preferirnos para su viaje hoy y usted la vuelve. Gracias.